Hola, hablamos mucho de plumas y de tintas para pluma, pero hoy os quería probar la tinta Super Black Ink, que es una tinta de curetaque para utilizar con pincel o con plumilla. No la podéis utilizar con pluma porque tiene más densidad y se podría estropear la pluma. Pero me voy a animar con la plumilla que todavía no la he probado y así lo probamos juntos. Las tintas de curetaque, este tipo de tintas, bueno, veréis en la web que hay varios tipos y bueno, las encontraréis aparte ahora en el apartado de rebajas, tienen diferentes consistencias, diferentes colores, esta en concreto tiene una consistencia líquida de manera que se puede utilizar ya directamente. Hay otras que son más densas que están pensadas para mezclarse con agua y hay otras que directamente son sólidas y hay que mezclar con agua para que tengan una consistencia líquida. Y son ya para pincel. En este caso, pues vamos a utilizarla con plumilla que como os decía, pues es la primera vez que la voy a usar. Vamos a ver qué tal. Esta en concreto es de Divine Design y tiene un acabado así como marmoleado de diferentes colores que me parece preciosa. Y bueno, la única cuestión es sumergirlo hasta que la tinta llegue al agujerito para que luego pueda fluir. Vale, pues simplemente tenemos que sumergir la plumilla hasta que la tinta llegue al agujerito que tiene. Y una vez está ya toda humedecida, ya podríamos escribir. Entonces, en este caso, es un poco diferente a las plumas. Las plumas, si me habéis visto y bueno, si las usáis, sabéis que no se escribe así, no se escribe con la mano en esta posición, se escribiría más así. Con este tipo de plumillas tenemos que situar la mano más pegada a nuestro cuerpo. Bueno, la sensación me encanta y la verdad es que no la había usado yo nunca y me daba la impresión de que no iba a aguantar tanto. Bueno, se me ha cortado el vídeo, sigo. Creedme que no la he mojado entre medias. Pensaba que no iba a aguantar tanto la tinta, pensaba que iba a tener que recargarla más a menudo. Las plumillas también son muy útiles si queréis probar diferentes tintas. Claro, no queréis cargar toda una pluma con un color para a lo mejor usarla para una cosa muy concreta y de esta manera, pues como la tinta no se seca, simplemente cerráis el bote y lo guardáis, bueno, ahora ya empieza a dejar de escribir. Bueno, esto es todo lo que hemos escrito de una sola vez, mojando una vez en el tintero. Vale, voy a hacer una prueba un poquito más de cerca para que se pueda apreciar mejor el tema de la variación de grosor porque, bueno, yo es la primera vez que uso plumillas, pero ya os digo que esto es muy agradable, este papel también, claro, es maravilloso y ayuda. Ahora os enseñaré si ha traspasado o qué ha pasado en el otro lado del papel. Voy a probar ahora esto que ya hace un ratito, que lo hemos hecho, ya está seco, bueno, sigue manchando un pelín. Claro, en estas partes he usado más tinta y entonces, pues, claro, todavía está húmedo. Bueno, y ahora que yo creo que ya está seca la tinta, vamos a probar con un brush pen de cebra, un liner, que son base de agua, como veis, pues la tinta resiste perfectamente sin correrse ni un poquito. Y el negro, pues es muy intenso, eso es súper black. Es un negro muy, muy intenso. Aquí que ha pasado que, pues en fin, que había cargado mucho de tinta y me ha apoyado y ha pasado esto. Este sería la cara trasera del papel MD, súper mega finito, que como veis, pues se ve, se transparenta, pero la tinta no traspasa. Nos ha llegado a producir mancha de tinta, digamos, por la cara trasera del papel. Esa es la diferencia un poco entre lo que pasa con los papeles para pluma y los que no lo son. Y la definición del trazo, pues, si lo veis, es perfecta. No hay nada de ramificación y el trazo está perfectamente definido. O sea, las características del papel para pluma, en este caso, pues para tinta también. Y ya lo último que os quiero enseñar, a ver si consigo que se aprecie un poquito. Cuando presionamos, veis que se separan los dos gavilanes. Mira, 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 cómo se ve. Esto es lo que permite la diferencia de grosor del trazo. Cuando se van separando, pues se va el trazo grueso y cuando se juntan, sale el trazo fino. Así que, ¿pluminas flexibles? Pues en plumas de momento no, pero en plumillas podéis utilizar estos.